Señoras y señores, como ya sabrán, quizás las acciones de Nike nos pueden estar dando una oportunidad de compra ahora mismo o quizás deberíamos esperar. En este vídeo vamos a analizar de nuevo todo lo que han sido los resultados trimestrales de Nike. Lo bueno, lo feo y lo malo. Para acabar determinando, bueno, deberíamos comprar las acciones de Nike, quizás deberíamos esperar un par de trimestres para dejarlo un poco de espacio al equipo directivo o quizás, hey Nike, has llegado demasiado tarde, la verdad es que has cometido unos errores un poco demasiado arriesgados y tus competidores te han comido la tostada. Al finalizar este vídeo tendréis una idea mucho más clara de si nos interesa ahora mismo las acciones de Nike, si quizás deberíamos esperar o si quizás no nos interesan para nada. Así que bueno, espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul porque vamos allá. Y vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar obviamente pues desde estos subresultados trimestrales un poco casi línea por línea para ver exactamente lo bueno, lo feo y lo malo, ¿de acuerdo? Bueno, como decíamos, sabemos que los ingresos del resultado trimestral de Nike caían un 10%, esto es cierto, aunque bueno, Footwear y Apparel caían un 11%, lo que no caía tanto era mochilas, accesorios y demás. En general, caer un 10% no es nada positivo, sobre todo cuando tienes una compañía que ha caído y caído y caído y llevamos como aproximadamente dos años esperando por una solución que no llega. El nombre de esa solución ahora se llama el nuevo equipo directivo, como sabemos al señor Hill, pero tampoco sabemos cuánto tiempo le puede llevar al señor Hill, ni tampoco sabemos si puede acabar realizando todos los problemas, o encontrando soluciones a todos los problemas de Nike. Un poco más de eso hay ahora en adelante. Los ingresos directos al consumidor, es decir, la estrategia en la que Nike se quería centrar, ¿de acuerdo? Cayeron un 13%, como poníamos, menos mal que era la estrategia a seguir. Nike lo que quería hacer era dejar de vender en Amazon, que de hecho ya lo hizo hace mucho tiempo, pero luego durante la situación y pre y post acabó también dejando de vender en Foodlocker, Macy's, etcétera, solo a través de mi página web. El problema, como sabéis, es que cuando dejamos de vender en esas tiendas, cuando salimos con nuestras señoras o cuando salimos con nuestros señores de tiendas o con nuestros padres o con nuestros hijos y vamos al mall y nos metemos en una tienda, vemos algo que nos puede llegar a llamar la atención y lo podemos comprar in situ. Estas compras son así, obviamente. El mercado de compras, no emocionales, pero sin pensar, trillones de dólares, ¿qué os diría yo? Y al no estar en esas tiendas, Nike perdió unas ventas enormes. Y no solo eso, sino que le dejó todo el espacio de las zapatillas de Nike, se le dejó a sus competidores que se acabaron colocando y obviamente los consumidores acabaron mirando más esas zapatillas y esas zapatillas incluso se llegaron a poner de moda. Nike tiene un gran problema actualmente con sus competidores y con el problema de la innovación. Es un poco más hacia adelante, pero bueno, como decíamos, directo al consumidor, es decir, a través de la página web, a través de tiendas de Nike, llegaba a que era un 13%. La estrategia no está funcionando, por eso el CEO se va y entra un nuevo CEO. Vean lo que sucede. Ventas mayoristas o ventas al por mayor, cayeron un 8%. Vinieron literalmente a rescatar al trimestre. Imaginaros que esto también acabase cayendo un 13%. Bueno, lo que acabaríamos viendo aquí es una caída de ingresos del 13%, o sea, 300 puntos básicos más hacia abajo. No bueno, la verdad es que nada, nada bueno, ¿de acuerdo? Bueno, márgenes subieron 120 puntos, bien por los márgenes, yo creo que es una de las únicas cosas positivas que tenemos en este trimestre, ¿de acuerdo? Y los beneficios por acción fueron de 0,7% en el primer trimestre, un 26%, ¿de acuerdo? Como decíamos, bastante subóptimo en ese caso. Bueno, el 19 de septiembre Nike anunciaba que el board ejecutivo le daba paso al señor Elliot Hill como presidente y CEO de la compañía efectivo el 14 de octubre. Además, la compañía ha anunciado que el Investor's Day de Nike se está posponiendo. Y es que, y aquí tengo apuntados, no sé qué tenían pensado decir. Just do it, hazlo, malditas ardillas. Haced, trabajad. ¿Qué vais a hablar? ¿Qué nos vais a decir? Me paro a pensar, y aún ahora me caliento un poco, me paro a pensar, o sea, con estos resultados trimestrales, ¿qué carallo ibas a decir el 14 de octubre? Continuamos, que me caliento. ¿Qué coño? O sea, no te pagan por hablar. No te pagan por hablar. Eso es mi trabajo, me están pagando por hablar. No te pagan por hablar, CEO de Nike, board ejecutivo de Nike. Os pagan por ejecutar, hacer cosas. Vended, malditas ardillas. La frase de los resultados trimestrales. Los primeros resultados de Nike, estos resultados trimestrales, vinieron por encima de nuestras expectativas. O sea, que nos esperamos un trimestre peor. Ya. Una vuelta a esta escala lleva tiempo. Bueno, señores y señores, llevamos esperando dos años. ¿Ya? ¿Acabamos de empezar? ¿O tenemos nuevo equipo de... Tenemos, digamos, nuevo entrenador? ¿Ahora tenemos nuevo equipo directivo? ¿Vamos a tener que esperar otros dos años para ejecutar? ¿O cuáles van a ser? Ahora hablamos de eso un poco más hacia adelante. Bueno. Un poco más aquí. La verdad es que esto es self-splanatory. Aquí tenemos algo que me llamó la atención. Es decir, ventas y los gastos administrativos que hay en un 2%, ¿de acuerdo? O sea, principalmente ventas. Y es curioso ver que no gastaron más en marketing en plenas olimpiadas. Y me pregunto, ¿hay alguien aquí? Es decir, ¿quién está dirigiendo este barco? No sé por qué a veces tengo la sensación de que se parece un poco al director ejecutivo de Boeing. Que hay accidente tras accidente. Hay liada padre tras liada padre. Y no hay nadie que le ponga solución. ¿Qué hace esa persona ahí? Ya. Tenemos nuevo equipo directivo en la compañía de Boeing. Boeing ha empezado, pero hasta final de año Boeing sigue teniendo el mismo equipo directivo. El señor Calhoun. ¡Brutal! ¡Brutal! Y nosotros, no sé si me explico, ¿queremos comprar acciones de Boeing? Sí, pero, o sea, es un buen negocio, pero ¿quién hay ahí trabajando? ¿Qué están haciendo? ¡Terrible! ¡Terrible! Inventarios. Esto lo leí cuando los analizamos por primera vez en directo. Y no me queda mucho, pero luego, reanalizándolo, sí que vimos que los inventarios caen un 5%. Y tengo apuntado bien por cifras netas, porque caen un 5%, pero mal si comparamos los niveles de inventario con ventas. Quiere decir que tú cada vez estás vendiendo menos y cada vez tus inventarios también caen, pero caen mucho menos que tus ventas. O sea que cada vez tus inventarios se acumulan más y más. No sé si me explico. Si vendemos 100 y tenemos 200 de inventario, bueno, pues sabemos que tenemos un por dos de inventario. Pero si luego de repente vendemos a 50 y tenemos 120 de inventario, o sea, bien, bajamos de 200 a 120, pero no sé si me explico. Es decir, antes teníamos, bueno, pues podemos eliminar el inventario en un trimestre, ¿de acuerdo? Porque 100 a 200 nos lleva este trimestre y el que viene, ¿de acuerdo? Pero ahora que tengo 50 es que me va a llevar casi tres trimestres. O sea que necesitamos ver una compresión de márgenes para liberar estos inventarios, porque esta es otra cosa. No hay innovación y esto es un golpe muy fuerte que vamos a tener que hablar y lo vamos a mencionar un poco más hacia adelante de lo que está pasando con sus competidores, ¿de acuerdo? Incluso muchos de vosotros y vosotros me dejabais saber los comentarios que, hey, en Nueva York, en Estados Unidos, los jóvenes no están comprando Nike. ¿Compran ASICs? ¿Compran New Balance? Nadie quiere unos Nike. Nadie quiere unos Nike. De hecho, vamos a ir allá porque me estoy liando un poco. Es decir, Air Jordan, la zapatilla que todo el mundo se quería poner fue hace algún tiempo, 1 de abril de 1985. ¿Dónde está la innovación de Nike? ¿Dónde está? Es un grave problema. Nike ha perdido, al perder ese espacio de estantería, Nike perdió un espacio muy importante en la mente del consumidor. Y el consumidor ya ha encontrado algo que le ha gustado más. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, continuamos. Niveles de caja, 10.000 millones de dólares. Yo me paré. ¿10.000 millones de dólares? ¿Tienes un 10% de caja, Nike? ¿Vas a ir de compras? ¿Vas a comprar alguna pequeña empresa ya que tú no puedes innovar? Estaría bien, ¿eh? Nike ahora mismo, si le echamos un vistazo, como decimos, bueno, tiene 123, más o menos es un 8 o largo por ciento, un 9% de capitalización de mercado lo tiene en caja. Lo cual es muy bien porque obviamente no tiene deuda neta, me imagino, tendrá caja neta. Pero bueno, por otra parte también puedes estar comprando acciones, que es lo que tengo apuntado aquí. Bueno, al menos estamos comprando acciones barato. O eso esperamos, porque quizás las acciones puedan seguir cayendo, ¿no? Bueno, el caso, al final, mis notas personales, ahora la pongo aquí, forward pair de 26 para una compañía que tiene dos grandes problemas, que lleva dos años cayendo y que todavía no sabemos cuándo se va a recuperar, no me parece barata. ¿Es Nike? Sí. Era Nokia, era IBM, era Exxon, eran otras compañías más grandes que ya no están con nosotros, pero ya no son tan grandes. Quiero decir, ok, me gusta Nike, creo que tiene posibilidades, pero me ponen un poco nervioso. El board ejecutivo y a ver ahora el nuevo equipo directivo. Esperemos que no. Dos grandes problemas. Falta de innovación. Esto va a llevar tiempo. Dos trimestres, así que lo estoy diciendo en alto, no. Va a llevar tres trimestres o un año porque tienes que innovar, luego tienes que estar una porrada en marketing y luego tienes que tener tracción en el mercado. Así que, tranquilamente, tres, cuatro trimestres, un año, ¿vale? Y luego, el punto dos, retomar relaciones con mayoristas. Esperamos que esto tome mucho menos. Deberían estar full on ya para el próximo trimestre. Es decir, dentro de 90 días esto debería estar solucionado, ¿vale? Porque el nuevo equipo directivo, el señor Hill, empieza a trabajar en 10 días. No le puede llevar más de 90 tener a todos los mayoristas otra vez trabajando full on con él. No le puede llevar más de 90 días. Fracaso sería. Todo lo contrario. Lo queremos ver, obviamente, para el próximo trimestre para ver el impacto antes de que acabe la primera mitad del 2025, ¿de acuerdo? Y ver un poco de positivismo, recuperación en las acciones. Conclusión. Como tengo ahí apuntado, bueno, wait and see. Así, un hold para mí bastante clarísimo. Posible que Hill cumpla el primer punto, ¿de acuerdo? Disculpadme. El segundo punto, retomar las relaciones. Pero queremos saber que lo está haciendo rápido. Los competidores se lo están comiendo. El segundo punto, aquí lo tengo al revés, obviamente el primer punto, la falta de innovación. No sabría decir exactamente, bueno, cuánto tiempo nos va a llevar esto, ¿vale? ¿Hace cuánto Nike no tiene un footwear, unas zapatillas, unas bambas que realmente calen entre los consumidores? Como tengo aquí, las Air Jordan fue hace algún tiempo, 1 de abril de 1985. Y aún ahí atrás, es que esto es un poco lo grave, aún ahí atrás, una de las mejores zapatillas que se estaba vendiendo de Nike eran las Air Jordan. ¿Qué estamos haciendo? Que está genial, obvio, vende. Pero es que necesitamos algo. Necesitamos algo y lo necesitamos ya. Señores, señores, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Las acciones de Nike me tienen bastante... Bueno, no confundido, pero digamos que no me interesa lo suficiente, no tengo la suficiente claridad como para decir, oh, sí me interesa comprar acciones de Nike, porque no acabo de ver que la solución sea tan clara, tan directa y tan rápida. Por cierto, me faltaba, de hecho, un gráfico más, que es el gráfico de los competidores, ¿de acuerdo? Ahí los tenemos. Esto es la comparación de ingresos que ha sucedido durante el último trimestre, ¿de acuerdo? Decker's no deja de ganar cuota y cuota de mercado. On Holdings los está rompiendo más del 25%. ASICS también más del 17%. Nike menos 10%. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Nike también es una compañía mucho más grande. Todas las compañías son relativamente grandes. También tienen facilidades para trabajar con mayoristas, como estamos observando, para vender alrededor de todo el mundo y, bueno, son el nuevo chico del barrio y todo el mundo quiere probar las zapatillas del nuevo chico del barrio, por así decirlo, por extraño que suene decirlo en alto. Señores y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado. Dejadme saber en los comentarios. ¿Tenéis acciones de Nike? ¿Estáis comprando acciones de Nike? ¿Os interesan más acciones de On? ¿De Sporting Goods? ¿De Deca? Como siempre, espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, darle al botonazo, suscribirse, campanita, botonazo, me gusta. Y, como siempre, espero que tengáis un día fantástico. Ya de Cachín, nosotros nos despedimos. Deseándoles lo mejor. Hasta el próximo vídeo.